J.J. What's Up Voy a tratar de investigar si el corazón Es en verdad involucrado sin razón Si me pregunto como el uso de amor Con el latido me dirá la realidad Campanitas que resuelvan en mi cielo Que me impulsan a querer, solo a querer Viva el amor, viva el amor, viva el amor Si no fuera por su culpa el dolor Voy a buscarme un tiernito de amor Que se caiga con su cachita sin pañón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se me dedican a ser impunable del amor Tambores, tambores Miguel Tepos, los Tepos Música Campanitas que resuelvan en mi cielo Que me impulsan a querer, solo a querer Viva el amor, viva el amor, viva el amor Si no fuera por su culpa el dolor Voy a buscarme un tiernito de amor Que se caiga con su cachita sin pañón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón Que se va a poder de mi pobre corazón